¡Holís! Hoy les contaré una historia. Tengo una amiga compañera de la escuela. Tenemos el mismo apellido. Todos creen que somos hermanas por ser iguales. Pero no. Nos juntamos en la plaza y me contó lo que le pasó esta mañana. Se despertó de muy buen humor. Se levantó y no prendió la luz. Caminó hacia su ropero y al caminar piso algo muy extraño. Se sentía un olor apodrido. Prendió la luz y su perro había hecho popis en su alfombra favorita. Fue corriendo al baño a lavarse los pies, obvio. Resulta que no tenía agua y se quería matar. Tenía esas ganas de agarrarlo y matarlo. Pero su carita, con sus ojos súper grandotes, se lo impedía. Salió afuera con el perrito. Se sentó en su reposera para relajarse con su pie lleno de caca. Al recostarse, siente algo mojado en la frente. Una paloma le había cagado la frente. Paloma de mierda. Al final, tuvo un día como todos. Un día de mierda. Salió afuera. Gracias por ver el video.